Oye Chachareo La mesita y el sillón Por la colombina La banqueta y el colchón Ay no, 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 chachareo Tú verás que tú vas a ver Qué vacío Oye Chachareo Cuídame, soy Ay, sale loco de contento Chachareo con su cargamento en el cabello Oye Chachareo Cuídame, soy Eh, cuánto me vas a cobrar Por la mesita y el colchón Chachareo Oye Chachareo Cuídame, soy Oye, que no, 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 chachareo Mira, yo no pago más por la muda Oye Chachareo Cuídame, soy Ay, chachachachachachachachachareo Qué vacío Oye Chachareo Cuídame, soy Camina Oye que no, 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 no chachareo No me cobre mucho por la muda Oye chachareo, mírame tu alcalde Que no son muchas cosas, mira La banqueta, la mesita y el sillón Oye chachareo, mírame tu alcalde Ay, aparta, aparta, todo el mundo borra Que llegó chachareo con la muda Oye chachareo, mírame tu alcalde Ay, que chachachachachareo, que vacilón Oye, no, 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 no remember Oye, cuánto, cuánto, cuánto Me da por la carga ya No te doy nada Oye chachareo, mírame tu alcalde Ay, que chachachachachachachachachachachachachachachacha